Música Galácticos, galácticas, bienvenidos. Hoy hemos viajado hasta Madrid para hablar con Juanjo Benítez acerca de su último libro, este que tengo en la mano, Mis primos. Es el segundo libro, después de Solo para tus ojos, recordar aquel fantástico libro publicado en 2016, en el que Juanjo Benítez revela aquellos casos mundiales investigados por él mismo, otros también que merecen la pena la atención, y que demuestran ya no solo la existencia del fenómeno OVNI, sino contactos de tipo extraterrestre. Ya es una evidencia, es algo que no se puede ni dudar ni negar. Juanjo, bienvenido a Galaxia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Antes de empezar, yo te quería transmitir, porque desde el equipo de Galaxia, bueno, siempre en la productora hemos hecho varios programas, ¿no? Ahora estamos con Galaxia, pero llevamos ya tiempo en el sector, y Blanca fue una mujer que siempre nos trató muy bien. Fue un trato siempre exquisito, muy amable, muy agradable, así que te quiero transmitir las condolencias de parte de todo el equipo de Galaxia. Muchas gracias. Bueno, la pregunta, ¿no?, que nos viene a la cabeza, la primera, que seguramente te han hecho en todas las entrevistas. Mis primos, ¿por qué tus primos? ¿Por qué los llamas primos? Bueno, parece... Es una pequeña broma, ¿no? Hace bastante tiempo los investigadores, cuando hablábamos o hablamos de estos seres, de estas civilizaciones no humanas, pues ya un poco simplificamos, medio en broma, repito, diciendo, bueno, pues, mis primos o tus primos, que, bueno, no es tanto broma también, porque si uno lo analiza con detenimiento, pues se da cuenta de que a lo mejor estas civilizaciones, o alguna de estas civilizaciones, sí pueden estar emparentadas con nosotros. ¿Por qué? Porque quizás en la noche de los tiempos han podido ser los padres, nuestros primeros padres, de verdad. Es decir, sería una cuestión genética de, bueno, pues, trasplantar sus propios genes a determinadas especies que luego derivan en el ser humano. Y, bueno, pues entonces sí habría una cierta familiaridad. De hecho, tú, en este libro, Juanjo, dices que estos seres, que no sabemos de dónde vienen, porque muchas teorías dicen que vienen de otros planetas, que pueden ser seres de otras dimensiones, no lo sé. Esto ya sería cuestión de contrastar teorías, pero que están en la Tierra mucho antes de la aparición del hombre. Ya estaban aquí ellos. Claro. Eso es lo que sospechamos. La presencia de ellos, digamos, con huellas ya físicas o claras, hay que ir a buscarlas a las pinturas rupestres, a los grabados en las piedras, y eso nos lleva, pues, que yo sepa, la más antigua de la que yo tengo constancia puede ser 20.000 años, en Tanzania. Y luego, a partir de ahí, hay muchas más pinturas que tienen 14, 12.000 años, 9.000 años, 7.000 años, donde se ve a seres con escafandras, con trajes hinchados, con objetos extraños a su lado o su entorno. Con lo cual, claro, llegas inmediatamente a pensar que los naturales de hace 20.000 años, en Tanzania, vieron a unos seres que no correspondían con su tiempo. Recordamos, el libro es mis primos, ya está actualmente en todas las librerías. Antes de meternos de lleno, en algunos de los casos que hayan llamado más la atención y que recopilas en este libro, Juanjo, me gustaría saber tu opinión acerca de esta desclasificación masiva que ha habido de documentos OVNI, bueno, algunos dicen que no se ha producido realmente, por parte del Pentágono en los Estados Unidos. ¿Tú ya esperabas? ¿Esperabas algo? ¿Tenías cierta esperanza en que difundieran algo de interés? No. No. La verdad es que yo creo que ha sido una tomadura de pelo, porque al final el Pentágono ha dicho que lo que vieron los pilotos de la Armada Norteamericana, de la Navy, eran fantasmas electromagnéticos. Y claro, eso es como no decir nada. No se está tomando el pelo, porque se supone que esos pilotos están preparados, lo han filmado. Entonces, bueno, yo creo que como todas las desclasificaciones que se han hecho hasta ahora, han sido una tomadura de pelo a la opinión pública. Lo que tienen que hacer, en el caso de los norteamericanos, es sacar la nave estrellada en Roswell y a las cuatro criaturas que conservan. Y se acabó el tema. Pero, ¿dónde está esta nave? ¿Dónde están esas criaturas? ¿En el área 51? ¿O eso es la cuartena de un par de desvistas? No, según mis noticias, podrían estar, ahora ya no lo sé, te estoy hablando de hace 5 o 10 años, estaría en un hangar de una base en Nevada o en Arizona. Anteriormente, según mis noticias, había estado en Tampa, en Florida, en otra base de seguridad, de alta seguridad. Y, bueno, ahí siguen investigando, siguen trabajando en extracción de tecnología de esa nave. Bueno, de hecho, dicen que muchos de los avances tecnológicos a los que estamos asistiendo, sobre todo a raíz de la segunda mitad del siglo XX, es gracias a la tecnología extraterrestre apropiada por algunos gobiernos, en concreto gobierno de los Estados Unidos. Sabe incluso de la energía libre, que en su día ya empezó a desarrollar Nikola Tesla, pero que parece que ya se está a punto de llegar a esa energía libre gracias a la tecnología extraterrestre, ¿no? Y avances que veremos en un futuro inmediato. Siguen trabajando. Yo, en una de las investigaciones que hice con una ingeniera aeroespacial norteamericana, a esta mujer la llevaron con otros cuatro ingenieros, la llevaron a una de esas bases. Ella no sabe si Arizona o Nevada, porque le taparon los ojos, la drogaron, y estuvo dos semanas trabajando en ese lugar altamente secreto, en un hangar donde habían colocado en el aire un avión colgado en cables, y le daban unas piezas, los militares, para que ella intentara, y los otros cuatro, intentaran ver si funcionaba en ese avión de alguna manera. y me decía solamente una pieza de las cinco que me dieron, supe más o menos para qué servía. Entonces, ella introducía la pieza en el avión, le daba la computadora, y a voluntad del piloto, el fuselaje del avión se modificaba. a voluntad del piloto. Y eso estaba en experimentación. Entonces, cuando ella preguntó a los militares de dónde venían esas piezas, le señalaron otro hangar que estaba muy cerca, y le dijeron, proceden las piezas de la nave de Roswell que está ahí. Y que se sigue investigando. Es decir, que el ovni de Roswell lo fue un invento de una cortina de humos, sino que realmente existió. ¿Se estrelló un objeto hablador no identificado? Sí, se estrelló, no sabemos por qué razón. No sabemos si se debió a una tormenta, como dicen algunos, o sencillamente la estrellaron ellos mismos. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Pues probablemente para conseguir un salto cualitativo en la humanidad. Y a raíz de ese accidente, en julio del 47 se empezó a descubrir la fibra óptica, el láser, los chips de los ordenadores, etc. Juanco, por los casos que recoges en este libro, ¿desde cuándo el ser humano ha tenido contactos con estos seres celestiales, extraterrestres? ¿Cuál es la prueba más antigua? La más antigua que yo conozco es de hace 20.000 años. 20.000 años. En África, en Tanzania. Hay unas pinturas donde aparecen unos seres que no tienen por qué estar ahí. Una de las pinturas que a mí más me impactó fue un individuo de una cabeza enorme que está dentro de la barquilla de un globo y se ve el globo. Entonces, claro, hace 20.000 años que yo sepa nadie volaba. luego hay otras muchas pinturas en el planeta, muchísimas, en muchos lugares donde se ven objetos, naves, tripulantes. Bueno, de hecho, en tu libro, uno de los primeros casos que ahí me llama la atención cuando lo empiezo a leer es un grabado en roca que se encuentra en los Alpes franceses en el Parque Nacional de Mercatur, cerca de la frontera con Italia, donde se observa, como podéis ver ahora en la pantalla, un objeto desconocido. A los pies se ve una escalera, junto a la escalera aparece un individuo con los brazos en alto, aparentemente en señal de saludo. Algo más en la izquierda en la Gran Roca, se distingue un segundo individuo, mucho más alto, y cubierto con un extraño traje. En la parte izquierda de la cabeza, ha sido grabado algo que se parece a un telescopio. Es fácil comprobar que el artefacto está integrado por dos piezas. Algo más atrás, como podéis ver, aparece otro objeto con un chorro de humo o luz en la parte inferior. Claro, esta foto es susceptible de muchas interpretaciones para los arqueólogos, o la mayoría de los arqueólogos. El hombre del telescopio sería jefe de la tribu. Claro, supongo que los arqueólogos no aceptan la teoría de que puedan ser seres venidos a otros planetas, sino que simplemente fuera parte de la mitología, folclore, o, bueno, la imaginación de los indígenas de momento. Sí, esa es la postura oficial de casi todos los arqueólogos y los antropólogos. Pero, claro, eso es, no sé, meter la cabeza en el suelo, ¿no?, como la avestruz. Oiga, no pasa nada porque usted reconozca que no sabe lo que es eso. Yo ya no digo que usted diga que es un extraterrestre, no, no, no sé lo que es, pero no diga usted tonterías, porque decir que es una figura antropomórfica, que es el jefe de la tribu, pues, oiga, ¿y qué pasa con el objeto el señor que lleva la escafandra y el traje hinchado es una máscara? Digo, bueno, pues sí o no. ¿Por qué les cuesta tanto admitir que pueda existir una inteligencia más allá de nuestro planeta y que quiera venir a visitarnos? Porque a los científicos, en general, hay excepciones, ¿no? A los científicos les molesta muchísimo tener que apearse y tener que revisar sus conceptos y tener que reconocer que puede haber otras civilizaciones más avanzadas. Eso molesta a esta gente, ¿no? Les molesta y no lo aceptan. Seguimos repasando casos que ha compilado en este, el último libro de JJ Benítez, Mis primos, en tu viaje, para la que muchos, Juanjo, es la cuna de la humanidad, Petra, te enfrentaste al gran misterio del dios Dushara, Dushara, que para muchos investigadores fue el precursor del dios Dionisio, ¿no? Que todos conocemos. Pero tú, esa explicación, digamos que no te convencía demasiado, tu intuición te decía que era otra cosa Dushara, que no era precursor de Dionisio, ni mucho menos, y que podía ser la representación de algo más, de lo que los beduinos te decían, la casa de dios. Sí, yo cuando vi esas imágenes allí en piedra, en el imperio navateo, pues me quedé un poco extrañado, me puse a indagar, a investigar, y casi todos los beduinos con los que yo pude hablar contaban lo que les habían contado sus antepasados y por tradición oral hablaban de unas luces que bajaban con unos ojos que yo asocié a ventanillas, claro, y de los que salían unos individuos muy altos. Claro, indagando, investigando, me encontré con que eso era lo que probablemente sucedió en la época de Moisés en el Sinaí, que también lo vio Moisés, lo vio el pueblo judío que iba con él y tal, pero mucha más gente que había en la península del Sinaí, nómadas, beduinos, mucha gente que vieron, lo vieron. y claro, al final lo han representado como el Dios de Osara que es un cubo de piedra con patas y unos ojos. De esta casa, ¿no? De la casa de Dios que descendió, ¿proceden los diez mandamientos, las tablas? Es posible. Es posible. Yo ya no me atrevo a negar ni afirmar nada rotundamente, pero cuando uno estudia el Antiguo Testamento a fondo, te das cuenta de que muchas de las manifestaciones que aparecen ahí, por ejemplo, en el Éxodo, donde te dicen que una columna de humo o una columna de fuego por la noche acompañaba a esta gente, a Moisés y compañía, y les iluminaba el camino y de esas columnas salían carros de fuego, pues claro, te están describiendo lo que nosotros estamos investigando ahora, en las naves nodrizas en forma de columna o de cilindros enormes de las que, bueno, salían otras naves más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que interpretar esas palabras del Éxodo? Pues como yo lo estoy investigando ahora, como objetos de civilizaciones no humanas que fueron tomadas por dioses, con lo cual, con lo cual, te lleva a otra conclusión, Yahvé no era Dios, podía ser un equipo que tomaron o adoptaron el nombre o la designación de Yahvé por conveniencia y que fueron tomados por Dios, por dioses, bueno, en realidad, por dioses, porque la definición hay 2.500 repeticiones de la palabra Elohim, que son dioses, ¿y por qué dioses? Porque eran varios o muchos. Que también significa los elegidos, ¿no? Elohim, los elegidos. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso, cuando hablan los beduinos dicen la casa de Dios es porque la gente que salía o los seres que salían de esas casas para ellos eran Dios. Lógico. Estamos hablando de hace 3.300 años. Si Moisés y los demás veían una cosa que volaba de la que salían unos seres muy raros, pues, ¿qué van a pensar? Que era Dios, claro, dioses. Era la explicación que se le podía dar en aquel momento con la información que se tenía. Es que no había otra. No había otra. ¿Cuál? O espíritus diabólicos o el diablo o... Los mitos son una manera de explicar aquellos fenómenos pero no son cosas inventadas, alucinadas o fruto de la imaginación o de la fantasía. Es decir, representan una realidad que tuvo lugar en su momento. Claro. Otra cuestión es que a partir de ahí alguien invente que también puede ocurrir. Sí. Pero lo que vieron ellos que está reflejado en el Antiguo Testamento es el fenómeno OVNI puro y duro con civilizaciones muy avanzadas a lo mejor muy próximas a la divinidad yo no lo sé con un plan general establecido que siguieron minuciosamente y con una vamos a ser sinceros con una agresividad terrible. Es decir, ese equipo entre comillas no tuvo ningún problema en masacrar a miles de personas para adueñarse apropiarse de una tierra que no era suya. La famosa tierra prometida cuando llega Moisés y el pueblo que tampoco era judío pero bueno había 30 etnias legítimos propietarios de esa tierra y por el artículo 33 Yahvé dice adelante y los matan los queman los expulsan ¿con qué derecho? Ese equipo estaba robando literalmente. Entonces estos seres no son tan bien intencionados como algunos nos quieren plantear. No, no por supuesto ellos van a lo suyo van a lo suyo el plan que sea ya ahí no discuto y no les importa que pasen a cuchillo a 50.000 personas en Jericó. Por cierto la arqueología ha descubierto algo inexplicable. cuando estudian los restos de las murallas de Jericó había dos murallas la exterior cae hacia afuera y la interior cae hacia la ciudad ¿eso qué significa? que alguien ha tenido que utilizar explosivos para poder derribar las dos murallas hombre explosivos en esos momentos o algo parecido solamente lo tenía el equipo Yahvé uno se plantea o puede pensar a ver si las tablas de los mandamientos fueron bajadas por seres de otros planetas o estos seres quiere decir que ellos nos dieron la religión nos dieron unas pautas de comportamiento para ordenarnos socialmente de alguna manera hasta qué punto somos creadores Juanjo de nuestro propio destino porque parece que estemos siguiendo un plan un rumbo prefijado y ordenado por estos seres es decir no existe el libre albedrío no, para mí no seguimos un plan para mí no es decir está todo organizado diseñado y preparado por lo menos en la materia aquí en la tierra en la materia entonces la gente que cree en el libre albedrío pues me parece muy bien pero yo creo que se equivocan no existe el libre albedrío no existe la humanidad va a hacer esto más esto más esto más esto y se terminó y cuál es la finalidad el objetivo de este plan cuál es el fin bueno el objetivo en el caso de de Yahvé o del equipo famoso yo creo que estaban preparando la llegada de un personaje especialmente importante como fue Jesús de Nazaret es decir desde que sacas a los supuestos judíos eran nómadas no eran judíos de hecho Abraham era de Irak era de Ur de Caldea desde que sacas a esa gente los llevas por el desierto los tienes 40 años dando vueltas por el desierto etcétera todo eso para mí es una hipótesis para mí iba destinado a la preparación de un momento de un tiempo de una gente de una religión que permitiera la llegada de Jesús de Nazaret y eso lo consiguieron que luego eso se ha seguido llevando a cabo ese plan para otros objetivos es posible y estaríamos en ese objetivo es que se está hablando mucho últimamente de los planes incluso que tienen las élites porque se dice que las élites financieras políticas del mundo ya llevan tiempo un contacto con las élites también extraterrestres y que se está siguiendo un plan para diezmar a la población mundial se llega a decir incluso yo no sé si eso tiene algún sentido o no eso no es cierto ni los militares ni las élites económicas o políticas han tenido ningún contacto con estos seres que yo sepa eso no es cierto no es cierto no entonces ¿cómo mueven los hilos? ¿cómo manejan los hilos? yo supongo que no es muy difícil porque hay que tener en cuenta que son civilizaciones que nos llevan mucha ventaja es decir si te digo cien mil años a lo mejor me quedo corto claro en cien mil años no podemos imaginar cómo puede ser la humanidad porque hace cien años no podían imaginar cómo vivimos ahora entonces no creo que sea muy complicado ni muy difícil mover los hilos por parte de estos seres yo me he encontrado con casos donde hay una manipulación del tiempo que nosotros no sabemos hacer es decir un señor en un sitio es abducido se le lleva al interior de una montaña en los Andes y se le muestran en unas pantallas de televisión bueno en unas pantallas enormes las escenas de una guerra dos años antes o año y pico antes de la guerra de las Malvinas ¿cómo es posible eso? pues porque dominan el tiempo y seguramente el espacio entonces bueno llevar a la humanidad en una determinada dirección no creo que sea muy complicado con esa tecnología ya que hablas de que dominan el tiempo se habla mucho de que estos seres en realidad son viajeros en el tiempo hay por ejemplo hay una pintura que se recoge en el libro de Juanjo en el desierto del Sefar en Argelia donde se ve un astronauta que se despide de una mujer embarazada se supone que ese astronauta podría ser un viajero del futuro claro esa pintura primero de todo ¿qué antigüedad tiene esa pintura? no se sabe exactamente pero puede rondar entre los 9 y los 14.000 años y es una pintura espectacular es decir la gente que vivía en el Tasil y Nayer en Argelia en el sur de Argelia en esa época básicamente eran recolectores o bueno cuidarían sus cabras y poco más y entonces ¿cómo es posible que tú pintes un artefacto con una puerta que está abriendo ese tipo del casco y al fondo despidiéndose está esa mujer embarazada embarazadísima ¿quién la dejó embarazada? claro pues el astronauta obviamente el astronauta claro si no porque se está despidiendo claro bueno pues eso supongo que se ha repetido muchísimas veces no es la primera vez no no eso se habrá repetido y de hecho vuelvo otra vez al Antiguo Testamento sin querer hay otro pasaje en el Génesis que dice que los hijos de los los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y les gustaron y les hicieron hijos ¿quiénes eran los hijos de Dios? obviamente no podían ser ángeles porque los ángeles se supone que son seres espirituales no son corpóreos si eran corpóreos serían este equipo de astronautas o otros parecidos que tenían la capacidad de procrear entonces pues me imagino que se ha repetido infinidad de veces infinidad de la misma manera que también ahora hay casos en los que se mezclan con los humanos es que esto además lo vemos en la mitología griega por ejemplo Hércules los héroes que eran hijos de Dios y una terrícola una mortal esto que es algo mitológico vemos que bien se pudo dar en la realidad por lo que cuentan también por lo que vemos en estas pinturas rupestres de ahí se explica también quizá Juanjo el salto evolutivo que da la humanidad tener un momento de su historia porque hay un momento que la humanidad da un salto evolutivo claro es una deducción casi lógica es decir puede haber alguna civilización por eso hablo yo también de mis primos puede haber alguna civilización o varias civilizaciones que llegan aquí en un momento determinado cuando todavía no hay seres inteligentes no hay seres humanos y observan lo que hay que resulta que hay pues un grupo de primates o de lémures por ejemplo y deciden deciden hacer o crear un híbrido con su propia genética con los genes de ellos de la civilización no humana con lo cual los primates siguen su camino y el ser humano ensaya y estrena lo que es la inteligencia ¿no? claro eso podría haber sido perfectamente una realidad y la biblia dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ¿por qué habla en plural? claro los elogín los elegidos los hijos de los dioses los hijos del cosmos claro civilizaciones no humanas no humanas pero que en aquella época pues no sabían lo que era y a la hora de referirse y escribir eso pues hablaban de los hijos de Dios claro ¿qué iban a decir? si no sabían lo que es un aparato que vuela bueno ahora se habla mucho Juanco de las semillas estelares sí es decir esos seres astronautas vienen a este mundo a este planeta y dejan su semilla y de esa semilla procedemos todos o la gran mayoría sí o un híbrido un híbrido somos híbridos somos si eso es cierto somos híbridos claro eso sí explicaría por qué los primates han seguido su camino su evolución y el ser humano ha seguido por otro lado ya que hablamos de híbridos de mezclas ¿no? de humanos con animales hay un apartado muy interesante en tu libro que hablas de los terántropos ¿no? los terántropos que son bueno pues las típicas representaciones ¿no? por ejemplo Anubis ¿no? el dios egipcio con la cabeza de perro o Horus el dios egipcio con cabeza de halcón que esto no solo se ve en el antiguo Egipto es decir hay otras tradiciones pinturas rupestres incluso anteriores al antiguo Egipto que se ve precisamente estos seres ¿no? pues una persona con cabeza de rata o con cabeza de animales hay precisamente en el libro Juanjo hablas de Wadi Gerat no sé si lo he pronunciado bien Wadi Gerat en el desierto de Argel donde se ve el hombre de cara de rata y a partir de aquí vemos que hay seres con cabezas de perro chacal rata halcón claro esto es una representación simbólica de algo es algo imaginado ficticio realmente en el pasado existieron estos seres estas criaturas bueno en primer en un primer momento cuando yo tengo conocimiento hace muchos años de lo que era la mitología egipcia por ejemplo con esos seres mitad o sea cuerpo humano y cabeza de águila o de halcón o de chacal pues bueno pero de repente en plena investigación me encuentro en Italia con una señora que ve descender una nave aparecen unos tipos humanos con el cuerpo humano y cabeza de rata y me encuentro en otro lugar una situación parecida con seres con cabeza de halcón o de águila o de pájaro entonces claro cuando se repiten ahora en el siglo XX siglo XXI este tipo de encuentros inmediatamente piensas dices un momento la mitología egipcia a lo mejor está basada en una realidad que luego ha derivado en mitología etcétera sí pero que en un principio y fueron tomados por dioses y de hecho en la mitología son dioses bueno mira yo recuerdo el caso famoso de Polifemo el cíclope con un solo ojo que Ulises consigue matar etcétera y engañar todo el mundo piensa que eso es una mitología es una leyenda tal más o menos bonita pero es que hay decenas de casos decenas de investigación actual de encuentros actuales con naves y con tripulantes con un solo ojo y dices a ver a ver a ver es que a lo mejor Polifemo estaba basado en una realidad ¿eh? ¿alguien los había visto? también o los centauros que también se han visto en el siglo XX bueno pues yo creo que hay que ser prudente a la hora de enjuiciar ¿no? las cosas pero no solo seres con cabeza de animal vemos también seres con cabeza de hormiga incluso cuerpo de hormiga y aquí vamos a viajar a Francia al año 1962 a VAR concretamente allí un conductor tuvo un encuentro con seres alados con cabeza de pájaro que como él mismo explicó volaban hacia una nave espacial se encuentran incluso relatos similares ¿no? en el resto del mundo ahí tenemos por ejemplo el Mothman el hombre el hombre polilla y claro a uno le cuesta ¿no? creer que estos relatos sean solo una alucinación un invento cuando se repiten en regiones muy distintas alejadas entre sí cuando hay tantos puntos de conexión pues quiere decir que si el río suena es por caguayaba o sea realmente estos seres ¿no? el hombre polilla ¿no? pues el hombre con aspecto de polilla o cabeza de polilla los hombres alados pues el hombre bueno pues el ser ¿no? de cuerpo humano pero con cabeza de pájaro esto se repite en varios sitios y no solo estamos hablando de mitología antigua este testimonio es de los años 60 por ejemplo hay muchísimos y además yo cuando hablo con algún científico de estos temas o algún biólogo le digo le pregunto vamos a ver en la tierra ¿cuántas especies hay? animales y hombres y humanos muchísimas es decir entre los animales no tiene nada que ver una sepia que en vez de sangre tiene algo parecido al cobre o un pájaro ¿no? es decir ¿en qué se parecen? en nada o muy poco pues de la misma manera que la vida ha podido prosperar en la tierra de esa manera ha podido prosperar en el universo tanto en los seres inteligentes como en los no inteligentes no me a mí no me supone un trauma o un problema pensar que hay seres inteligentes alados o seres inteligentes con cola o seres inteligentes con cabeza de no sé qué hay que descubrir aún tantas cosas y yo creo que no nos podemos cerrar siempre es cierto que venimos sobre todo desde la época de Descartes una época cartesiana que hemos confiado muchísimo en la lógica la razón pero quizá hay que empezar también a confiar en la imaginación la imaginación que tenían nuestros ancestros para plasmar esas realidades y confiar más en esa imaginación que al fin y al cabo es una representación simbólica de lo que ellos vieron realmente es que además si aceptamos la existencia de un creador o de un dios o de la divinidad o como queramos llamarlo la potencialidad de esa divinidad a la hora de la creación es infinita no puede extrañarnos que haya seres no respiradores inteligentes te pongo un ejemplo en varios proyectos Apolo que llegaron a la luna hubo momentos determinados de las transmisiones en las que una serie de personas que estaban viendo la televisión en ese momento de repente estaban viendo a los astronautas trabajando allí en la superficie lunar y se cruzan dos individuos en primer plano muy pequeños y con enormes cabezas y grandes ojos sin nariz y los vieron los vieron perfectamente entre ellos uno de los grandes pintores del mundo que era Fernando Calderón el muralista y que los dibujó entonces y no tenían respiración que es lógico porque en la en la luna prácticamente no hay atmósfera pues a mí no me extraña que pueda haber seres no respiradores en muchos sitios a veces pensamos que esto que no puede existir porque desarrolla nuestra lógica nuestra ciencia pues quizá nuestra lógica nuestra ciencia se quedan limitadas precisamente para expresar o dar una explicación a la existencia de estos seres no debemos olvidar que hasta hace pocos siglos la ciencia oficial defendía que la tierra era el centro del universo no debemos olvidarlo y eso le costó la vida a más de uno a respecto Juanjo claro hay ufólogos que tienen una teoría que es la teoría de la distorsión apuntada en su momento por Jacques Vallée ahora hay un libro genial también de José Antonio Caravaca que habla sobre ello la teoría de la distorsión claro ellos se fijan mucho en la casuística es muy variada y dicen que el observador crea la realidad que no quiere decir que la imagine o que sea una alucinación sino que esa realidad existe por cuanto el observador lo está observando es decir que es como si nosotros como hijos que somos también de Dios o Elohim tuviéramos la capacidad de crear realidades entonces la conciencia se comunica con nosotros y esa conciencia puede adoptar diferentes formas según nuestro grado también de conciencia es como si hubiera un ser o una inteligencia suprema que puede ser Dios o la conciencia que se comunica con nosotros y entonces puede ser a través de apariciones marianas a través de ángeles a través de extraterrestres o por qué no terántropos tú que opinas sobre esa teoría me parece muy retorcida y muy rebuscada es decir yo no no estoy de acuerdo en que un testigo un campesino analfabeto que está en no sé dónde en el Pakistán de repente vea un objeto que desciende que aterriza que deja unas huellas equivalentes a un peso de 30 toneladas no entiendo que eso sea consecuencia bueno de un proceso mental del campesino que crea esa realidad eso me parece retorcido e innecesario es decir la verdad probablemente es mucho más simple mucho más sencilla es decir oiga ahí ha descendido un objeto una nave tripulada o no y este señor lo ha visto y en el suelo han quedado unas huellas y lo han visto a lo mejor los radares es decir qué pasa que el radar los radares civiles o militares tienen esa capacidad de crear la realidad no el radar capta lo que capta lo que hay lo que existe hay datos objetivos huellas rastros que esto no se puede imaginar o crear con la mente eso está ahí es algo que se puede constatar no esa teoría es para mí con todos los respetos incompatible con la realidad en el libro recordamos mis primos el último libro de juanjo benítez ya apuntas en una teoría que empezaste ya a desarrollar en planeta encantado recuerdo que decías que las pinturas rupestres algunas no todas fueron obra de seres extraterrestres de estos seres ¿no? y no solo pinturas sino también petroglifos grabados en piedra como el que pudiste investigar en el Chaco en Nuevo México del cual también hablas en este libro podemos ver lo veis ahora en pantalla podemos ver un ser gigantesco que flota sobre las cabezas de los indígenas pero lo que llama más la atención de ese petroglifo es que fue grabado en una roca a 10 metros de altura algo imposible para los habitantes del Chaco en aquel tiempo claro ¿quién lo hizo si no? para mí uno de los factores o de las pruebas más interesantes de que quizás algunas de esas pinturas por ejemplo o petroglifos fueron hechos por esas civilizaciones no humanas es cómo encuentran una de las universidades italianas que analiza la pigmentación de las pinturas del Tassili en ayer en Argelia cómo encuentran en los pigmentos un elemento de la leche que se llama caseína que no se puede extraer de la leche de una forma normal y natural sino que tiene exige un proceso claro pensar que hace 12.000 9.000 14.000 años los naturales del Tassili en ayer sabían extraer la caseína de la leche que sirve de aglutinante en las pinturas pues no me lo creo quien verdaderamente lo podía saber eran esas civilizaciones por eso pensamos pensamos que quizás fueron ellos estas civilizaciones mis primos quienes pintaron y se autorretrataron porque los indígenas utilizaban la leche para lo que la utilizaban pero no se puede preguntar Juanjo cuántas molestias no? es que no tiene sentido pensar que esos naturales repito 8.000 10.000 14.000 años sepan separar la caseína de la leche es que no lo sabían imposible la leche la utilizaban para lo que la utilizaban para beberla o comer en el libro recordan mis primos hallamos 250 casos que prueben la existencia ya no solo del fenómeno ovni sino también el contacto con seres extraterrestres hay uno que a mí del que hablas en este libro que me llama mucho la atención es el caso de Camus Gilbert en Francia que fue algo espectacular lo relato Camus describe cómo se topó con un total de 23 extraños seres que parecían estar esperándolo algunos incluso iban a cuatro patas y tenían forma de hormiga eran hormigas gigantescas a margen de la descripción de este encuentro de cómo controlaron remotamente su coche etcétera que es realmente espectacular a mí lo que me llama sobre todo la atención Juanjo es que de aquel encuentro asombroso después de aquel encuentro a él se le fueron unos terribles dolores de cabeza migrañas que tenía que parecía desde hacía meses se curó de manera rápida espontánea ha habido más casos parecidos a este Juanjo de remisión espontánea de una patología o enfermedad después de un contacto ET un contacto extraterrestre sí, sí hay muchos casos casos incluso de de muerte sin justificación de muerte de los humanos que es una cosa que para mí pues al principio me causó mucho asombro porque es un porcentaje muy alto o sea no es no son de la misma manera que hay casos de curaciones de sanación por parte de esas civilizaciones en los seres humanos también hay casos de agresión no justificada no justificada quiere decir que no ha habido un ataque previo yo recuerdo el caso de un médico también en Francia que había tenido problemas en las piernas había estallado una granada en la guerra de Argelia y este hombre caminaba muy mal tenía problemas en las piernas y una noche se levanta ve una luz muy rara fuera de la casa se asoma y observa dos objetos que luego se fusionan en uno y del objeto sale un haz de luz que le impacta al médico era médico bueno y ahí se acaba la historia el avistamiento y cuando el hombre regresa a su dormitorio la mujer se queda el hombre le cuenta lo que ha visto a su mujer y se queda sorprendida porque camina perfectamente y no tenía ninguna huella ni heridas ni cicatrices ni nada claro él piensa que ha sido esa luz la que le ha curado las piernas de estos hay muchísimos casos pero eso también casos de muertes de fallecimientos y al contrario yo recuerdo un caso en Valladolid en un pueblo que se llama Tordesillas hace mucho tiempo había dos niños jugando en un solar y había una tapía y estos muchachos pues se dedicaron como niños a tirar piedras al otro lado de la tapía y escuchan un sonido metálico entonces se asombran dan la vuelta a la tapía entran en el solar y ven ellos lo describen como una enorme lágrima o gota de agua metálica apoyada en unas en unas patas y de por resumirte la película de ese objeto parte un haz de luz que le da a uno de ellos en el estómago y lo derriba y lo pierde el conocimiento bueno me contaba el padre que este muchacho tuvieron que operarlo 14 veces se salvó pero no entiendes ¿no? es decir ¿por qué tienes que herir a un niño que aunque haya tirado una piedra pues muchos hay muchos casos de estos muchísimos muchos casos que demuestran la injerencia del fenómeno ovni o de estos seres en nuestras vidas en nuestros destinos y en el plan estamos siguiendo como una especie de plan cósmico a mí también Juanjo una cosa que me llama mucho la atención cuando me leo tu libro recordan mis primos la conexión los puntos en común de las pinturas rupestres los petroglifos las figuras que se encuentran en todo el mundo en diferentes continentes alejados entre sí por ejemplo y de ello hablas en este libro en Kimberly en Australia hay unas pinturas rupestres es que esto fijaos ah lo veréis ahí en pantalla también hay unas pinturas rupestres que se llaman guanginas donde no solo se ven a estos seres extraordinarios sino que además también se observa una especie de serpiente emplumada que recuerda al quechalcoal mexicano claro todo se une todo está conectado no es una casualidad la serpiente emplumada hay varias tradiciones alejadas entre sí que hablan de esta serpiente esta serpiente emplumada todo está conectado Juanjo nada es casualidad yo creo que todo obedece a un gigantesco plan que se nos escapa en el que participan numerosas civilizaciones no una ni dos muchísimas y que nosotros nos quedamos ahí no sabemos qué más pero bueno la serpiente es un símbolo si alguien ve en el imperio azteca un objeto alargado que puede incluso moverse o culebrear qué es lo que va a interpretar pues una serpiente no sé algo parecido pero no lo es es decir hoy hay fotografías hay vídeos de infinidad de objetos que se mueven y tienen el movimiento del mar o de las culebras o sea esa serpiente emplumada sería una nave espacial claro claro que tiene la capacidad de movimiento de la misma manera que el médico francés ve cómo esos dos objetos en forma de discos se fusionan en uno solo que técnicamente nosotros no lo podemos entender ¿cómo se hace eso? o al revés de un objeto se dividen y aparecen dos, tres o cincuenta pues puede ser que haya en el cielo un objeto bueno pues Moisés decía que era una una columna una columna de día aparecía una una nube probablemente porque sería de color plateado o gris y de noche pues iluminaba hay que recordar que estas pinturas que habéis visto de Kimberly están fechadas en más de 17.000 años de antigüedad 17.000 años de antigüedad y son seres sin boca sin boca ¿por qué sin boca? pues porque hay infinidad de tripulantes se han visto infinidad de seres de aspecto humano pero con diferencias por ejemplo orejas muy largas un solo ojo como decíamos antes sin brazos con una sola pierna hay un incidente en el siglo XI de unos vikingos que llegan a las costas de Estados Unidos y observan en la orilla desde el barco observan a unos seres de una sola pierna y se lían a flechazos y a lanzazos con ellos está registrada en una de las crónicas y claro los historiadores no les dan crédito pero es que en el siglo XX ha habido más casos de los unípedos o de los seres sin cabeza con los ojos en el pecho eso está ya en la conquista de los españoles está claro que si os leéis este libro vais a entender mucho mejor nuestro pasado pero también nuestro presente y probablemente también nuestro futuro porque claro ahora mismo estamos en un momento Juanjo de mucha incertidumbre no sabemos qué va a pasar sobre todo con lo que pasó el año pasado y uno empieza a pensar que todo lo que está pasando pues obedece a un plan ¿no? ¿la pandemia formaría parte de este plan cósmico? probablemente mira yo recuerdo hace tiempo estudiando ovnis en la antigüedad que es a mí una de las facetas que me encanta del tema ¿no? en el siglo XIV hubo una peste negra terrible en Europa y muchos testimonios cuentan como antes de aparecer la peste en determinada ciudad o en determinada zona aparecía una niebla muy espesa y muy baja y dentro de la niebla luces luces que se movían pero no salían de la niebla cuando esa niebla pasaba en la ciudad de turno o en el pueblecito aparecía la peste la peste negra ocasionando miles de muertos bueno si eso significa que la peste negra en parte estuvo provocada por estos seres que a mí no me cabe la menor duda no sé por qué razón ¿por qué voy a dudar de que utilicen otros sistemas para provocar pandemias? por supuesto que sí aunque en este caso repito yo creo que el coronavirus estuvo fabricado por los militares norteamericanos y sembrado si de eso de hecho ya hablamos en una entrevista que hicimos a Juanjo sobre la catástrofe amarilla que ya hablamos en profundidad ahí tenéis la entrevista en el canal por si la queréis ver Juanjo te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros te dejamos libre porque ya sabemos que tienes muchas más entrevistas ahora muchas gracias es un placer siempre conversar contigo muchas gracias